Imagina, y sabe lo que me produce, y o sea, se ve que tiene una cosa pero visceral, que parece que le hubiéramos hecho un daño irreparable, o que algo que le haya pasado en su vida ha sido culpa de nosotros. De esta manera, Rodrigo González salió a responderle a Yanmarco, después que el cantante explotara una vez más, en contra de su programa y los conductores. Estoy en contra de que una persona, que es el conductor de este programa, haya hablado, por ejemplo, empezando por mi matrimonio, que ya no está. Queda claro que el cantante sacó chispas, después que se hablara del fin de su matrimonio, pero ¿qué dijo Rodri al respecto? La desgracia era la mía, ahora él, le escribe a alguien, le pone algo, lo dejan de seguir, le ponen sus comentarios personales, la culpa la tiene Rodrigo, la culpa la tiene Mauricio. Nos parece, o el conductor está bastante blandeña ante los comentarios del popular Gasparín. Lo que ha de ganar, ustedes tienen un programa de televisión durante no sé cuántas horas en vivo, lo que yo te diga ahorita, va a ser usado siempre en mi contra. No sabemos si Peluchín se chupó, pero mientras muchos esperábamos, realmente fuego, fuego para criticar al cantante, así como lo hizo con otros faranduleros. Acá no vimos nada de eso. A fregarla, si yo tuve esa actitud es porque tú me has dicho algo que no recuerdo haber dicho. Demasiado like para nuestro gusto, pero cuando todo parecía misa por parte del conductor de Amor y Fuego, el pelado prendió la chispa, comparándolo con su ex amix Magali Medina. Pensaba también en el noticiero. Magali tuvo la delicadeza de llamarme por teléfono a decirme si yo quería aclarar algo respecto a mi divorcio. O sea, es como que de repente le dije, ok, y le dije, Magali, te agradezco tu interés, pero no voy a hablar de mi vida privada. Hay una gran diferencia entre eso. No, golpe bajo. Quizás es eso lo que faltaba para que Peluches se picara en una. Magali tenía ese tipo de diferencias contigo. Dice que la había llamado y que la había preguntado. ¿Qué te preguntó? El rumor que manejamos todos, ¿no es cierto? O el rumor que soltamos aquí. Te llamó y te lo preguntó. Bueno, si ella estimó no decirlo porque tú no se lo corroboraste, ya es algo que también escapa a mí. Escapa a mí. Cada uno además se maneja como le parece, ¿no? Rodrigo no podía más. Compararlo con Maga, su ex Pinky, es algo que seguramente le sacó ronchas al conductor. Como no se la diste, tu llamada no le servía. No le corroboraste lo que le soltó. ¿No crees que? Ay, sí, tuvo la nada. No le diste la primicia, por eso no lo sacó. ¿Y por qué no le molestó? ¿Cómo había que tratarlo? ¿Qué había que decir para que el divo no empurezca? ¿No? Sin duda, eso era lo que faltaba para que se armara el chongo. Y si a Rodri lo compararon, pues él pagó con la misma moneda. O sea, me hubiera gustado también que hagas canciones como las que hacía Pedro, pues, pero no las hiciste. A mí te gusta. Y no lo odias, a mí no te gusta. Bueno, pues, pero cada uno las hace a su manera. Pero tú no lo odias. Después de esto aseguramos que Gianmarco lo debe de odiar aún más. Se armó la guerra. Y ustedes, ¿a quién apoyan? ¡Suscríbete al canal!